Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira por fin logró establecerse en Miami, Estados Unidos, junto con sus dos hijos Milan y Sasa, tal y como lo quería después de que a mediados del 2022 se conociera de su ruptura sentimental con Gerald Piqué, el arquifutbolista español por una presunta infidelidad con Clara Chía Martín. Ahora que la barranquillera empieza desde cero, con una nueva vida en otra parte del mundo y soltera, muchos se han especulado sobre los lugares que ha estado visitando por estos días que se ha tomado unas vacaciones. Medios internacionales como el programa Fiesta de Telecinco, Canal de Televisión Español, han informado que estaría en República Dominicana. Y más allá de compartir el tiempo, la playa y el mar con sus hijos, la intérprete de monotonía también estaría acompañada de una amiga muy especial, la argentina Carla Pereira, empresaria y pareja sentimental del exfutbolista Diego Simeone. De hecho, aunque Shakira no ha compartido ninguna imagen o video de sus días de descanso, Pereira sí que ha publicado una galería de imágenes en las playas dominicanas. En ninguna de ellas figura la artista colombiana, pero la empresaria publicó una foto suya en sus historias de Instagram. Fotografía que inmediatamente borró de la cantante colombiana Shakira. También la cantante barranquillera publicó en sus redes sociales una fotografía de un conejito de Pascua con el siguiente mensaje. Toby les desea felices Pascuas. Shakira pasará su día de Pascuas con sus hijos y su familia. Por otro lado, en varios medios internacionales comentan que la cantante no le comunicó al padre de sus hijos, Gerald Piqué, dónde iba a estar de vacaciones. Por esta razón, el exfutbolista español está furioso, ya que él considera que tiene derecho a saber dónde están sus hijos y que habría tomado acciones ilegales en contra de la cantante y que exigió una reunión con sus abogados urgentemente.